Salimos a las 7 menos cuarto de Pensión La Posada y empezamos hoy el camino, es un poquito más largo. Para empezar, cuestas. Nada más salir de la pensión, ya tenemos la primera cuesta. Tineo, ya se ve ahí abajo. Y nosotros, subiendo. Tineo queda atrás. Y nosotros para arriba. Fuente de San Juan. Tineo. Por aquí, lo que apetece es sacar el móvil y hacer fotos y vídeos continuamente. Las vistas son espectaculares. Aquí vive el último de Filipinas. Viviría. Ya nos quitamos la primera capa. Ya queda menos para esta primera cima. Impresionante la panorámica que se observa desde aquí. Sí. 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 Aquí el desvío para el Monasterio de Obona, hacia el Monasterio de Obona, y por aquí el camino. Continúa el camino, vamos hacia Campiello. Cuando hemos llegado al cruce del Monasterio de Obona, el camino se hace más llevadero, más llanito, rodeado de árboles, en fin, una maravilla. Este chico va haciendo el camino corriendo. Ayer también nos adelantó y hoy, pues fíjate el plan que lleva. Para la gente del sur, ver este verde en agosto nos maravilla. Por fin Campiello. Llevamos 13 kilómetros y medio. Aquí vamos a repostar. Casa Ricardo. Aquí estaba antes el bar de Herminia, Picatóster, con café y con cerveza. Al fondo, el puerto del Palo, donde se une el camino que va por Pola de Allende y el que va por Hospitales. Al fondo, se ven ahí unos eólicos. Ahí es donde se unen los dos caminos. Camino de Borres. Acercándonos a Borres. Albergue de peregrinos de Borres. El Barín de Borres. Teclista, pie, a tierra. Cuesta muy exigente. Aquí llega el dilema de siempre. Pola de Allende, hospitales. Nosotros, por la pola. El albergue de San Plismo. El albergue de San Plismo. Estamos en San Plismo a un kilómetro de la mortera, aproximadamente. Estamos atravesando la mortera, la escalera de las gallinas. Salimos de colinas arriba, hacia Perciles. Casa Botos. Cerquita de la Badoira. A partir de ahora, empieza la bajada a Pola. Ferroy y Pola. Salimos de Ferroy, ya en dirección a Pola de Allende. Ya está ahí, Pola. Todavía nos queda algo de cuestecita, pero bueno, ya estamos ahí. Y mañana, por allí arriba, tenemos que subir. Nos quedan 600 metros y desde Tineo, 32 kilómetros. Hemos llegado ya, hombre, casi. Atravesamos este puentecito de madera. Ya hemos acabado con la cuesta. Que vaya cuesta. Y enseguida a la Allendeza, hostal la Allendeza y a comer.